Es una fiesta antigua Y vemos el fervor de la gente, la devoción tan arraigada, tan profunda A esta imagen tan bella de Padre Jesús de las Tres Caídas Son las fiestas del último domingo de agosto Son las fiestas de los andandreseños En honor de su imagen tan querida, Padre Jesús de las Tres Caídas Y por eso venimos hasta este lugar, hasta este su santuario A venerar su imagen, a visitarlo, a celebrar su fiesta Y a incumidarnos a él Según leyendas, la imagen del Padre Jesús Veracruz llegó aquí desde por el año 1604, 1610 Venía toda la mercancía de Europa Descargaba en el puerto de Veracruz Para llegar a México no había automóviles, no había otra manera que a través de mulas Eran grandes racuas que llevaban de mulas Que cargaban toda la mercancía para México Y cuentan que pasaban unas 300 semilas cargando la mercancía Y tenían pues sus descansos Aquí en Chalchico Mula era un lugar de descanso Y guardaban pues las cajas que llevaban Cuentan que una caja la guardaron aquí en el curato Al otro día para reiniciar su viaje Pues cargaron a las mulas sus cajas Y a la mula que le tocó crear una caja Ya no quiso levantarse Le cargaron y se echó Entonces lo que hicieron Le quitaron la caja La guardaron detrás de la puerta del curato Le pidieron permiso al párroco Y siguieron su viaje La mula iba muy feliz Brincando sin la carga Después de un año Vieron que de la caja empezó a salir sangre Le avisaron al párroco La destaparon con permiso del párroco Y las autoridades civiles Y descubrieron la imagen Esa que hoy tenemos Ahí empezó el gran milagro La gran admiración del pueblo Y empezó la veneración Padre Jesús de las Tres Calles Esto es de organización Mucha gente participa Y todo lo hacen de corazón A la una de la tarde Cerramos la calle Y ya después A las cinco de la tarde Nos entrevistamos con la persona Que se encarga de hacer los colores Que se van a utilizar en la alfombra Se encarga él ya de entrevistar el camionero Llevo como cinco años Viniendo aquí a Ciudad Cerrán Un buen rato pintando la serrín Los moldes Formándolos con cartón Calando Sí, se lleva su buen rato Haciendo todo esto Los dibujos que se van a ir Plantando aquí en el tapete Entonces ellos ya van perforando Los dibujos que se van a lograr aquí Después de ello Ellos analizan los colores Que van a utilizar en las distintas figuras Cerrín pintado Flores Y Viruta Y en otras partes Utilizamos arena También utilizamos ahora sí Frutas, semillas Y frijol Maíz Garbanzo Lo más grande de la fiesta Es una procesión Que últimamente empieza a medianoche Y termina el siguiente día La gente asiste Le gusta Caminar con Jesús Ellos entienden que esta santa imagen Fue enviada por Dios Como un signo de amor a esta región No solamente es propia de San Andrés Chachecumula Es de muchas parroquias Donde se vuelca todo el cariño Hacia el Padre Jesús Esta es una gran manera de evangelizar Con la procesión Con la participación de las personas Que eso al final dejan a un lado quizá Hasta diferencias personales Para estar unidos por la misma fe Yo creo que encuentran una fuerza Un cambio en su vida Que regresan muy felices Muy confortados Y animados en su vida cristiana Pues es para Dios Que lo hacemos con mucho gusto Para Él Solo es la fe a nuestro Padre Jesús Nuestras fiestas En honor de Padre Jesús De las tres caídas Nos deben hacer crecer En nuestra vida de fe Y en nuestra vida cristiana Darle al Señor Nuestro corazón agradecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!